Perlaca no fue la envidia noche de todas las fans de Carlos Rivera, pues la única que pudo bajar hasta el ruedo para bailar con el cantante. Bailó, la abrazó, le dio de besos, y tuvo la oportunidad. La originaria, de Salamanca, Guanajuato, fue la que ganó entre una dinámica del club de fan oficial del estado. Cano fue quien flechó a Carlos en el palenque de la Feria Estatal de León 2019, arroba barra baja Carlos Rivera hoy es mi cumple. Estoy en Zona Plata, de regalo quiero ser viajera por favor. pic.twitter.com barra de hd1 umspike perlacano, arroba solotuto. Perla, Januari 12, 2019 lo. Desee tanto que la vida, Dios, mis compañeras de arroba solotuto, el público y tu arroba barra baja Carlos Rivera lo hicieron posible. Hermoso regalo. De cumpleaños. El mejor, gracias mis playeritas azulespic.twitter.com barra pnjn5h4wxj, perlacano, arroba solotuto. Perla, Januari 12, 2019 así fue el ambiente sigue leyendo. Este sábado hay combustible en estas gasolineras la Virgen de la Piedrita desde hace más de 350 años apareció en León y la custodian Rafaela y Luisa quieres gasolina? Roberto llevaba 48 horas esperando por combustible identifican a hombre que fue asesinado en paseos de las torres. Gracias por ver el video.